Hoy abrazó, me toca, me adentro importar Que pronto bastará, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una resolución Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día no me esclavo y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh, 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 oh Y yo te amaré, te amaré por siempre Verano de peines en la cama, que los viajantes se van a abrazar